¿Tú estás todavía trabajando con Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia? No, no. No, pero seguimos teniendo una muy buena relación de respeto y tal, y cada vez que voy a Colombia lo veo. En la calidad que me resulta más cómoda, que es de amigo al presidente. De amigo. ¿Trabajaste con él en la campaña victoriosa del año? Sí, trabajamos, no, trabajamos mucho más. Trabajamos desde el 2005 hasta el año que ganó la elección. Hasta el 2010, ¿no? En la construcción, nacimiento, fundación del partido de la U, que ganó primero el Senado, después ayudó a elegir al presidente Uribe, con su movimiento que se llamaba Primero Colombia, el de Uribe. Después de eso ganamos algunas gobernaciones, alcaldías, y al final tocó que Santos fue el candidato del partido de la U, y trabajamos en esa campaña, y ha sido, digamos, ligado al partido de la U desde su inicio hasta hoy. Pero ya no trabajas como consultor. Es que es difícil eso, es como cuando un médico tiene un paciente y ya no va a la consulta, sigue siendo esa persona tu paciente. ¿Sí me explico? Para mí el partido de la U sigue siendo mi ex actual cliente, futuro cliente de una relación. Pero, como tú sabes perfectamente, el presidente Santos no está en buenos términos con Uribe, ¿no? Sí. Y antes eran amigos y aliados ideológicos, pero ahora hay un entredicho. Incluso Uribe el otro día lo ha llamado canalla. ¿Tú eres amigo del expresidente Uribe? Sí, yo lo respeto mucho. O sea, tú has conseguido ser amigo de los dos. Yo era amigo primero de Uribe, y sigo siendo de él, de su familia, los aprecio, los respeto. No comparto el tono en el que están llevando la discusión. No estoy de acuerdo con algunas cosas que hizo el presidente Santos que afectaron los afectos del presidente Uribe. No creo que ese tono se debió haber llevado público. Bueno, pero ellos están en su país, ellos saben qué objetivos tienen cada uno. Y cada quien... O sea, yo no soy el presidente de Colombia. Yo ayudé a que él fuera presidente, él ejerce su presidencia como le parezca conveniente. El próximo año, 2014, hay elecciones presidenciales, ¿verdad? Sí. En Colombia. ¿El presidente Santos va a ir a la reelección? Es posible. ¿Qué margen de probabilidad le das? ¿Más del 50%? No sé. No sé por qué. ¿No lo ves muy animado? No sé. ¿Las encuestas le dan un... digamos... Le dan la posibilidad, claro. ¿Fundamento para ser optimista? No, y tiene estructura política, y tiene apoyos, y tiene... O sea, espacio para que pudiera decidir hacer eso, lo hay. Espacio para ganar, también lo tendría. Si te llamara para trabajar con él... Sería un honor. ¿Qué quieres que te diga? O sea, para mí todo... Sería un conflicto, además, porque a mí me gustaría que a la lista del Senado de Uribe le fuera bien. Pero hay momentos en la vida en que toca... Hay una bifurcación. Sí, si la U inscribe una lista propia, y el candidato tiene que ser por el partido de la U, y el candidato fuera presidente Santos, yo no voy a abandonar al partido de la U, si el partido de la U me llama. Yo, formalmente, nunca trabajé para Uribe, fíjate que interesante, yo nunca he trabajado para Uribe. Pero, pero, eres perfectamente consciente de que es muy creíble el escenario en el cual habrá unos candidatos de Santos y unos candidatos de Uribe que van a rivalizar. Sí, entre comillas, porque al final el proyecto país, con algunas diferencias, sigue estando más o menos orientado sobre lo que Uribe hizo, sobre lo que ya pasó, y de pronto cogió un camino distinto porque cada presidente quiere su impronta. Si muere Chávez, tendrá que convocarse a elecciones presidenciales en Venezuela, ¿correcto? Eso es lo que dice la ley. Sí, sí. En ese caso, Capriles, ¿tú crees que va a ser de nuevo el candidato único de la oposición? Tiene 80, 20 que podría. ¿Y en el 20 restante quién sería su... Capriles seguramente aspirarían otros más chiquitos y de pronto alguno de los que compitieron quisiera, pero yo creo que hoy la mesa Aveledo y ese grupo han logrado afrontar, yo creo que bastante bien, a diferencia de otros años, de una manera mucho más ecuánime, mucho más sólida, mucho más oficio, el tema del manejo de la unidad. Yo creo que es bastante posible que la gente prefiera que Capriles sea. Y en ese caso, Capriles contra Maduro, a mediados de este año, ¿quién crees que ganaría? Quien tenga la mejor estrategia. Lamentablemente... Pero perdóname que sea cínico, ¿tú crees que Maduro y su pandilla permitirían un triunfo electoral de la oposición? Cristina Kirchner es presidente de la república, de un país serio como Argentina. O sea, ¿de qué estamos hablando? Berlusconi es presidente. O sea, ¿qué tú crees que Maduro puede ganar? Podría ser, perdóname, el chavo del ocho puede ser presidente. O sea... Perdona, pero si hemos tenido tipos como el chavo del ocho, tenemos uno en Cuba. Sí. Si habla hasta por los codos y ahí está, y flota, y dice barbaridades. Pero entonces tú tienes que trabajar con Capriles para que no ganen los malos en Venezuela. Sí, pero no... Sí, claro. ¿Estás dispuesto a trabajar con Capriles? Totalmente, totalmente. Lo he estado siempre. ¿Pro bono o cobrar? Depende de lo que llames pro bono. O sea, yo personalmente no tengo ningún interés en ganarme un peso en mi trabajo personal con respecto a la oposición venezolana. Pero por supuesto que para hacer una campaña hace falta recursos. Claro. Entonces, yo sería feliz de trabajar en una campaña donde yo pongo mi trabajo, no cobro un peso, pero lo que haya que hacer, encuestas, grupos, enfoques, tal, estudios, tal, 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 hay que pagarlo. Yo le ruego a Enrique Capriles y a el señor Aveledo y a la mesa de unidad democrática, si quieren llegar al poder, contraten a este señor, a JJ Rendón. Él le va a enseñar el camino. Y la otra cosa, Jaime, es el tema de la disciplina. O sea, mucha gente cree que esto es un tema de quien te pague o quien no te pague. Hay un gran elemento cualitativo. Cuando dicen la disciplina es que te hagan caso. No, 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 que hagan lo que se combina. Porque tú y yo podemos discutir y llegamos a un acuerdo y decimos, bueno, vamos a hacer esta es la línea discursiva. Sí. Por ejemplo, yo he estado de acuerdo con que a la gente le gustan las misiones. Y yo creo que no es malo el tema de las misiones, de los problemas sociales del gobierno chavista. Lo que es malo es condicionarlos al trabajo partidista. Ok, si uno le quita el dejo partidista, podría dejarlo. Si tú y yo, si tú fueras mi candidato y estuvieras de acuerdo con eso, y tú a mitad de camino, sabiendo que las encuestas y que la opinión y que la gente quiere eso, tú atacas eso y pierdes 20 puntos, yo no voy a aceptar eso. Claro. Lo que se acuerda con el consultor se tiene que respetar. Porque sé que te va a afectar. Y no hacerlo es ser alcahueta. No soy un consultor alcahueta. No, no lo eres. Has ganado 21 de 23 partidos. Tienes un récord impresionante. Yo hago un por 25, pero va bien. Gracias por venir esta noche. A ti y a ti, muy amable. Mis padres deben estar muy orgullosos de ti, JJ. Un aplauso para él. Gracias también. Gracias por venir. Hasta pronto. Regresamos después de la pausa. Gracias, JJ, por venir.